Y en la Corte Nacional de Justicia está previsto que se instale en pocos minutos la audiencia de formulación de cargos en contra de los nueve detenidos y nuestra compañera Fabiola Santana está en el sitio. Te saludamos Fabiola, por favor cuéntanos, ¿ya empezó la diligencia? ¿Qué tal Rocíos y amigos televidentes? Muy buenas noches. Bueno, yo de momento les comento que hace pocos minutos el contralor subrogante Pablo Sely y el exsecretario general de la presidencia José Augusto Briones han ingresado aquí a la Corte Nacional de Justicia para esta respectiva audiencia de formulación de cargos que en breves minutos se instalarán. En estos momentos vemos en imágenes cómo inició el operativo de traslado en la zona de aseguramiento de la unidad de flagrancias donde han permanecido en todo el día. Luego de esto, en una caravana fueron sacados de esta entidad para llegar hasta la Corte Nacional de Justicia en donde también ingresaron por el parqueadero en caravana en medio de una seguridad nutrida. De allí ellos subieron hasta el mezanine de la Corte Nacional de Justicia donde el juez Felipe Córdoba presidirá esta audiencia de formulación de cargos en donde cabe aclarar que no se debatirán los hechos sino las medidas cautelares. Es decir, aquí se definirá si Pablo Sely y José Augusto Briones y otros siete detenidos se defenderán o no en libertad. La fiscal general del estado Diana Salazar, quien está aquí en la Corte Nacional de Justicia, seguramente pedirá la prisión preventiva. Sin embargo, el abogado de Pablo Sely dijo que presentará algunos arraigos para que él pueda defenderse en libertad, entre ellos que obviamente es contralor general del estado. Lo cierto es que, amigos televidentes, ellos están aquí, se va a desarrollar esta audiencia de formulación de cargos e iniciará una instrucción fiscal en donde serán procesados penalmente. Lo que queda pendiente de definir es si se van a defender o no en libertad. Esta audiencia se prevé que se tarde algunas horas y nosotros, por supuesto, estaremos en este lugar para llevarles todas las incidencias en el transcurso de esta emisión y en nuestras próximas emisiones. Cuando son las 19 horas con 9 minutos, continuamos con más información de El Noticiero con Andrés. Buenas noches.